¿Qué es el grupo político? No es precisamente lo que se va quedando atrás. Entonces nosotros vamos a hacer una forma crítica, no en el sentido de ser crítica nada más, sino también por positivos, para poder tener esas propuestas que sirvan de beneficio para el Partido de Acción Nacional. ¿Ustedes en su contra, cuántos comités municipales no están recibiendo los recursos que les deberían corresponder? No tengo idea, precisamente es una parte que se hará, vamos a ver cuántos hay que reciban. Pero sí saben que ustedes que hay comités que no... El comité, por ejemplo, Tantoyuca no recibe, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Desde el año pasado, desde el 2021. ¿Y cómo trabaja un comité municipal sin recursos? Pues obviamente trabaja con el apoyo y el respaldo de los militantes, trabaja con lo que es la aportación que dan los regidores, el presidente, los que apoyan, aportan voluntariamente al partido. Pero el comité estatal no está apoyando a los municipios. ¿Eso va a ser uno de los puntos que quieran aclarar? ¿Por qué? Porque realmente lo marca bien claro que el 25% del presupuesto que hay, tanto federal como estatal, es para los comités municipales. ¿Y qué se está haciendo con esos recursos? No sabemos exactamente. Son acciones que obviamente se pueden preguntar y que son recursos públicos que se tienen que hacer y que se tienen que dar a conocer, no se tienen que esconder. El recurso público es precisamente para eso, para saber en qué se aplica, cómo se aplica y de qué manera se está utilizando al que le llegue el recurso. ¿Y el presupuesto del Partido de Acción Nacional, los presupuestos que tienen porque han tenido ahí algunos problemas, incluso con empleados? Bueno, esas situaciones que ha habido, que el consejo se tiene que enterar de todo lo que está sucediendo, por eso es el órgano máximo del partido. Se tiene que enterar y las determinaciones que toma el consejo son las determinaciones que tiene que hacer el comité estatal. Por eso tenemos la responsabilidad de preguntar y de saber qué está sucediendo dentro del partido, con los recursos, con los trabajos, con las acciones que debe de hacer. ¿Y qué está haciendo cada uno de los directores o de los secretarios? ¿Por qué? Porque se tiene que rendir un informe en cada uno de los secretarios y ahí presentar qué es lo que están haciendo. Bueno. Mamá, mamá, ayúdame, por favor. Me subieron a una camioneta y no sé dónde estoy. Quiero irme a casa. Por favor, ven ahorita. A ver, ponme atención. Tenemos a tu familiar y quiero que hagas exactamente lo que te voy a decir. Vas a tener que darnos la cantidad de... ¿Amenazaron con la integridad de un familiar? ¡Cuelga! Es una extorsión. Mantén la calma. Localiza a tu familiar y repórtalo inmediatamente al 911. Veracruz. Gobierno del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video